buenas noches bien tener a black y labor y cuentas el flyer de la calle para este domingo para 225 vamos a recibir un replante o más o sea para el mismo para este próximo domingo la semana que viene arriba vamos a recibir dos replantes más o sea y un pg está tan boteado el pg con fotos y todo en la página de facebook ok si voy muy rápido me disculpan estoy cansada acabé de llegar el trabajo so quiero que tengan esto para que lo vean no me ha dado break esta semana esta semana que es school vacation hemos estado un poquito con carrerita y ahorro aquí compra when you buy any cash per sheet devuelven 20 así cuestan esos cheats 95 pesos ni loca compras este producto te devuelven 10 compras este producto te devuelven 10 este producto te devuelven 30 en una tarjetita los vacuum cleaner que éste que yo quiero es con free así mi esposo me lo compra ya se lo pedí esto lo vi bien barato en el villa y gente el robo bomba es aquí se vuelve en 20 cuando compras tu box te devuelve en 10 compras 3 y te devuelve en 10 hay un cupón aquí con la compra de haircare por esos 25 dólares o más y aquí están todos los productos que están cualificados vas a testear al 827438 la palabra hair compras 4 productos de aquí y te devuelve una tajeta de 5 pesitos maquillajes, maquillajes y maquillajes para pintarnos las caritas 3 y te devuelven 5 que carajo serán esos productos son nuevos, yo nunca los había visto siguen sacando productos y carísimo aquí dicen compras 40 dólares o más y te descuentan 10 dólares off con el cupón déjenme ver si este cupón en la parte de atrás son los productos oh, ya lo vi ya voy por ahí ya voy por ahí tiene que comprar 40 dólares o más en estos productos y aquí está el cupón va a testear al 827438 la palabra la palabra clean y estos son los productos que incluye en el mismo ok la comida de perrito compras 2 y te devuelve en 5 la comida de car comida ok las cositas de este que está a la vuelta de la esquina no nos dejan ni sacar el mes y ya está a la vuelta de la esquina alright este es para el player de atrás aquí cuando compras 20 dólares o más on any bebidas te van a dar una tarjeta de 5 dólares ahí están los productos mencionados del mismo les voy a enseñar eso que está ahí ok alright esto es todo para esta semana para el 25 al 3 de marzo para la target no se olviden el respawn y el marzo se acuerdan que lo que pones un poco ari por región al igual que el valor gracias y lindas noches saludos